Me placer darle la bienvenida a esta casa, que es la casa del pueblo de Puerto Rico, la casa de la gente de nuestro país. Nuestro pueblo siempre ha estado entrelazado en hermandad y en historia con el pueblo dominicano. Vigó el momento de darle contenido al discurso de la hermandad. Es por eso que hemos estado tomando las acciones que hemos estado tomando. Yo recibo con mucha gratitud y humildad su visita en la mañana de hoy y crean, sin duda alguna, que falta mucho más por hacer. Yo soy consciente de ello y que estaremos haciendo lo que falta por hacer. ¡Gracias por ver el video!